¿Seguimos? Seguimos. Noticias de la NFL, porque cambió la portada de X por la foto de Taylor Swift con la mamá de Kelsey y Travis. Además, en la descripción de su perfil ahora dice NFL, la versión de Taylor, esto a modo de broma, haciendo referencia al relanzamiento de los discos de Taylor Swift. También durante este fin de semana, Travis superó los 3 millones de seguidores en Instagram. Esto es un récord para ser específicos. Después de la visita de Taylor, Kelsey ganó más de 350 mil seguidores. Incluso son más los que subieron en este momento que cuando ganó el Super Bowl en febrero pasado. Así que todo lo que toca a Taylor se convierte en oro. Incluso todas las mercaderías que vende el equipo, gorras, suéteres, camisetas, sudaderas, todo, subió en un 400% a la hora. Increíble. Es fenómeno de Taylor Swift. Es impresionante. Gracias. 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 Gracias.